Y tenemos una historia buenísima que tiene que ver con una actriz bellísima además y que queremos mucho. La recordamos por un personaje, digamos así, muy emblemático de la industria musical de todos los tiempos, del Vallenato. De Patricia Tera. De Patricia Tera. María Elisa Camargo. María Elisa Camargo nos pone sobre el tapete un tema. Mari Méndez, que te vas a morir, pero sobre todo, nuestros televidentes desde ya empiecen a escribir, señores, a través de las redes sociales. No me quiero morir aún. No me quiero morir, ser mamá. Sí, no. ¡Oh no! Porque ya viene el medio de las madres. El derecho de parir. ¡Exactamente! Aquí está María Elisa Camargo, vean. Ejecutivas, empresarias, artistas o amas de casa. En la actualidad, las mujeres se desarrollan en diferentes ámbitos. Estudié economía, hice un MBA en el MIT. Situación que las confronta con la posibilidad de ser mamás. Con respecto a ese tema, sí estoy más confundida, Julián. Antes pensaba que era como el acto de máxima entrega, ¿no? Lo que en inglés se dice selfless. Es como el acto de menos egoísmo, ¿no? Sino de máxima entrega, criar y dar y poner su vida en función de alguien más. Y ahora me parece un acto supremamente egoísta. Porque, pues, mira lo que está pasando con el planeta. Es como una cosa muy, muy, muy apocalíptica. Como para seguir trayendo personitas a este planeta. No caben. No hay cama para tanta gente. Fue esta dualidad la que llevó a la actriz María Elisa Camargo a pensar en un proceso de congelación de óvulos. Pues, aunque a corto plazo no contempla embarazarse, su reloj biológico gira en sentido contrario a sus aspiraciones profesionales. Como no lo descarto, y ya estoy en una edad, ser mujer. Tú hablas de una edad, ¿qué edad tienes? O sea, me hablas de una edad como si tuviera 100 años. No, tengo 36 años, pero eso biológicamente, a pesar de que, o sea, quinceañera, hello, sana, completica, regia. El problema es que los huevitos de una mujer, ay, yo me cambio por un bombombún y un pene mañana mismo. O sea, levantarme siendo macho sería el sueño de mi vida. A ustedes les toca tanto más fácil la existencia que a nosotras. Digamos, a mi edad, mi edad es exactamente la edad en la que la calidad del óvulo empieza a descender, pero en montaña rusa. No, no alcancé a hacer la primera recolección todavía. Solamente alcancé a hacer los procesos de los exámenes en los que determinan si mi cuerpo está apto para sacar en un solo proceso de extracción la suficiente cantidad de ovules para llamarlo como un batch, como un grupo sano o un grupo posible en un solo tirón. En mi caso siento que estoy en un momento, escucha, de mucho crecimiento, de mucha evolución a nivel artístico, en la que ya ahora sí siento que las puertas que llevo tocando tanto tiempo se me están abriendo a costa de mucho sacrificio, sobre todo en el tema de mejorar los estándares que estoy buscando, de ahora dedicarme a hacer series, a hacer cine, de estar en Hollywood, de que me salga una cosita por aquí, otra cosita por allá. Pero la biología de mi cuerpo me dice, hey, ya deberías desde hace rato haber sido mamá si es que esa era tu intención. Para María Elisa, ser o no ser mamá, esa es la cuestión. Muy bien, muy bien, puja, puja, puja. Este es el momento en el que decido, o sí procedo con esto o ya medio me voy olvidando del tema de la maternidad, ¿no? Entonces sí quisiera en algún punto, pues seguir dándole al tema como para por lo menos tener algo ahí, la posibilidad, obviamente en mi cuerpo sano, no quiere decir que pues dos años si es que quiero, pero naturalmente no puede ocurrir, pero no sé si yo en dos años esté lista. Entonces sí, voy a ver qué tanto de esta tecnología puedo aprovechar. Qué pereza, pero pues no importa. O sea, creo que es por una buena causa o por lo menos por la posibilidad de una buena causa para mí, no para el planeta, pero sí para mí. ¡Buenos! Gracias María Elisa por esa entrevista, estás muy bella como siempre. Sin embargo, yo acá noto como una dualidad, mis amores lindos, y voy a empezar. Si nosotros fuéramos personas tan empáticas con el universo y pensar, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? Si ya este mundo está demasiado poblado, no consumiríamos tanto plástico, no fuéramos tan materialistas, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que yo, ¿para qué voy a traer chicos a este mundo? Entonces, ¿por qué congela óvulos? Si sabe que este mundo está sobrepoblado, porque de pronto, a menos que caiga un meteorito, o que venga, no he terminado. Ah, bueno. Porque yo soy la única mujer acá que puede dar a luz. No, ya no. Sí, fíjate que sí. Yo le tengo total propiedad sobre el tema. Otra cosa es, voy a congelar mis óvulos porque en este momento yo no estoy lista. ¿Es eso? No, el planeta. Pero ella, lo primero que dice en su entrevista es que, ¿para qué vamos a traer más gente a este mundo si no cabemos? Entonces, ahí noto una pequeña dualidad, ¿sabes? Lo que pasa es que uno cambia de opinión y uno puede cambiar de opinión en la medida que se desarrolla y evoluciona. En la medida que llegan los años, uno cada vez es un poquito más brillante, y te vas a dar cuenta cuando llegues a mi edad, si llegas a mi edad, y entonces eso es lo que yo veo en ella. En este momento no está de pronto dentro de sus planes y también lo explico biológicamente y según los especialistas, su cuerpo en este momento no es apto. Pero, ¿qué tal que en cinco años quiera hacerlo? Ahí es donde está pensando en esa posibilidad. Entiendo perfectamente, pero entonces diga, en este momento no estoy preparada por X o Y motivo, pero no porque el planeta está demasiado poblado, porque a menos que nos caiga un meteorito o... Otra vez el meteorito. Y uno menos, uno más o uno menos, eso pues no va a cambiar, ni va a ser la gran diferencia. Yo lo que sí digo es que ella, yo, yo, viendo la nota, viendo lo que acabamos de ver, siento que ella no quiere ser mamá, que no tiene eso de lo que le oye uno a tantas mujeres, de una decisión, una contundencia de voy a ser mamá. Pero muchas mujeres hoy en día estamos en la misma situación, mamá. Yo les voy a llevar la contraria a todos ustedes. Por favor. Tener hijos o no tener hijos es una decisión libre del que los vaya a tener y los vaya a mantener. Claro, totalmente. Y estoy de acuerdo con ella, que es que ella como se le presta todo, es posible que de pronto se le dé por tener un hombre que quiera tener hijos. Ajá. Pero, ojo, es verdad, es verdad que el planeta está que estalla y es verdad porque hasta el Papa lo dijo, no nos podemos reproducir como conejos, esto hay que pararlo, este planeta va en desbandada. Perdón, pero si el Papa dijo que no le llamáramos a los gatos y a los perros hijos, entonces ¿qué se defina el Papa? Precisamente, no le llame hijos, pero no se reproduzca como conejos. Es que el Papa también, como dice una cosa, dice la otra, al igual que María Elisa. Pero, ¿só? Sí, mi amor, y te quiero decir algo, mi querida Mari Méndez, para que apliques el día de hoy. Quiero que lo apliques hoy y a partir de hoy durante todos los programas. La naturaleza es muy sabia, nos dio dos oídos y una boca. ¿Por qué? Porque es más importante oír que hablar. Perdóname, querido Mario, pero tengo un solo jefe y no se llama Carlos Giraldo, mi amor, así que haré lo que mi jefe. Bueno, mientras aquí se deslinde el asunto de cuál es el tono de tinte que tiene la razón, entonces nosotros le vamos a hacer una pregunta al país. ¿Por qué se duda acerca de tener hijos? Sí, ¿no? ¿Por qué la duda, bueno, no, sería por qué la duda a la hora de tener hijos o por qué se duda en tener hijos? ¿Por qué se duda en tener hijos? Para que nos quede bien redactada. Una respuesta clara y contundente. ¿Por qué? Pucha, porque es muy difícil estar pegado a algo para toda la vida y un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Para toda la vida. Pero, pero, pensé en tico, la que quiera reproducirse me parece absolutamente fantástico. A mí me puede llegar mañana las ganas de ser mamá y todavía. El miedo, el miedo a las responsabilidades no ha llevado a la humanidad a ningún puerto seguro, Mari. No es a algo, es a alguien. Toda la vida los hijos son una maravilla. Pero ojo, hay que criarlos Porque es que ahora los tienen Es como unos privilegios Y ya ni en los aviones ni en ninguna parte Porque la mala crianza de los muchachitos de ahora En esta generación de cristal, mi amor Los pelados enseguida se delican Mi amor, así no se hace Y es el mismo derecho De tener o no tener hijos Entonces uno, mejor dicho Los que no queremos tener hijos No queremos tener niños cerquita Dejémoslo En que María Liza de una manera muy honesta Y muy transparente, como muy pocas mujeres Del mundo del espectáculo Exacto, nos dio una declaración Que muy seguramente a mucha gente le va a caer muy bien A otra no, pero lo importante es Respetar ese tipo de opinión Hay que respetar Hay una cosa, cada persona Tiene el derecho de realizarse Como pueda o como quiera La tenida de hijos No es la realización Si ella es feliz así Para la que sea la realización Bienvenida Para la que no Muy bien señores Y voy a cambiar de tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!